¡Hey! ¿Cómo estás, Cinefilo? Bienvenido a Fuera de Foco. Recuerda que aquí abajo en la descripción vas a encontrar mis redes sociales para que podamos platicar por allá, así como el link al sitio de Fuera de Foco. Y ahora sí, vayamos directamente al grano. Black Panther es... auténtica. Y te voy a decir por qué. La nueva película de Marvel Studios nos va a introducir a Wakanda, esta ciudad súper avanzada tecnológicamente gracias al Vibranium y a su increíble comunidad. Aquí vamos a conocer al rey T'Challa, mejor conocido como Pantera Negra, y los diferentes rituales y actividades que realizan en ese lugar. Primero que nada, si ya leíste o viste opiniones de esta cinta, seguramente te has encontrado con miles de alabanzas de lo buena que es. Y sí, la verdad es que la película es buena, pero como muchas otras cintas, también tiene sus tropiezos. Y a mí no me gustaría limitarme a solo tirarle flores, sino también decir qué cosas no me gustaron tanto. Yo percibí esta cinta como dos muy diferentes dentro de una en realidad, la primera y la segunda mitad. Por un lado tenemos una cinta mucho más tradicional de Marvel, donde presentan a personajes, los paisajes, una que otra escena de acción, mucho más introductorio, de origen. Y esta primera parte me pareció muy entretenida. Pero la segunda mitad, eso sí, ahí ya tenemos otra historia con conflictos fuertes y reales. No solamente entre el villano y el superhéroe como unidad que está por un lado enfrentándose a otra, sino internos, donde presentan a un villano que a mi parecer resulta llevarse toda la película y ser más fuerte que su propio protagonista. Michael B. Jordan representa a un Killmonger fantástico, donde con sus argumentos, sus raíces, incluso tú o yo podríamos pensar que no está tan mal justificar sus acciones a pesar de que se podrían presentar como malas. Ahora, el clímax de la película me dejó Bucky abierta. No podía creer los elementos que incorporaron aquí y sobre todo es el hecho de que no es una batalla gratuita, como de bueno, es que aquí toca que peleen. No, los argumentos y cómo se va entrelazando el conflicto para que en el momento que se enfrenten te importe lo que está pasando esta guerra es lo que realmente impacta al espectador. El folclor y ver a la comunidad de Wakanda en África es otro punto positivo, aunque debo de admitir que a veces creo que se pasan de presumidos. Ya vimos a todas las personas con sus grandes vestuarios, sus grandes costumbres y nos impresionan, pero luego como que todo el tiempo quieren estarlo enseñando como mira, que no se te olvide lo cool que somos, nuestros vestuarios tan coloridos y es como, ok, ya, ya estuvo bueno. Fuera de esta batalla épica, el resto de las escenas de acción son buenas, me gustan más las peleas a mano limpia que las persecuciones como tal y los efectos especiales a veces lucen asombrosos, pero en otras ocasiones, en especial cuando se retrata la naturaleza, sí llegan a verse un tanto falsos. Finalmente, Black Panther es auténtica porque no intenta cumplir con el ritmo que traían las otras películas de Marvel, sobre todo considerando que se trata de la antesala de Infinity War, no se preocupan por tratar de conectar, 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 sino que dicen, esta es mi película, así soy yo, es mi esencia, tómala. Yo por eso a esta película le doy 3 estrellas y media de 5. El comentario que amé del video pasado es el siguiente. David Chávez dice, la película que me provocó esa sensación de trauma fue Chompos, ya que me sentí identificado con la parte de romper el tabú y el sentimiento de amor. Si tú quieres aparecer en la sección de te amo, contesta esta pregunta, ¿Cuál es tu película favorita de Marvel y por qué? Si me filó, dime, cuéntame, ¿te gustó, Pantera Negra te encantó, es tu favorita o te pareció muy aburrida? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Aime Sáconzeta. ¡Adiós!